Hoy tenemos reacción con micro, gente, así que la idea es que se nos escuche bien Y la verdad es que el partido es muy difícil También se va a jugar el partido de cerro al mismo tiempo Por eso también mi camiseta de cerro, así que vamos a ir cambiando el canal a cada rato Porque no tenemos dos teles Y si teníamos dos teles, quiero que escuchemos bien los ritmos que te tiro Cada vez que voy haciendo las palabras atentamente para que quieras Miramos la cara, no se compara con los ritmos que le tiro a tecno ¡Empezó el partido! ¡Vamos, cerro! Gol de nacional Hoy somos de cerro y de nacional Que no gane Olympia Cierto, cierto, también ¡Hale! ¡Y tú me llores! ¡Vamos, vamos! ¡Y las corre con el área de Olympia! ¡Hale nacional no! ¡Hale hace más pecho frío nacional, o sea! Con todo respeto ¡Vamos, Denly! ¡Digo, no! ¡Di! ¡Debo pido que... ¡Waaaa! ¡Qué peligro, Olympia Landers! ¡Di! ¡Di! ¡Buenísimo arquero, eh! ¡No tocó el arquero! ¡Calla! ¡No, viste a con ese tiro! ¡Que se pongan las fotos! ¡Sí! ¡Hale! ¿Le da falta? ¡Centro, gol! ¡Solo! ¡Nos tocó el este! ¡Hale! ¡Eee! ¡Eco tú en esa, amigo! ¡Vos, eres pido! O sea, tíco, oye, peinata ¡Nos tocó el este! ¡Ya cambiaba! ¡Ya movió Olympia partida! ¡Se muere en esa historia! ¡Nos metió, viejo! ¡Uuuuuh! ¡Cabrón! ¡Ya que hay que cambiar nomás! ¡Buenas jugadas! ¡Así, pedazo! ¡Ya cambié el carro! ¡No! ¡Darly! ¡Darly! ¡No! ¡Tóca y es gol! ¡Tóca y es gol! ¡Se va, se va, se va! ¡Se fue! ¡No, joyza! ¡Qué loco hace Derly, eh! ¡Ese tiene poder en su pie, viejo! ¡No, no! ¡Vamos a cambiar a ver si hay peligro de gol! ¡Vamos a ver si hay peligro de gol! ¡Si! ¡Centro! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eso estaba en el arco! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vieron! ¡¿Vieron cómo me dio?! ¡Cambió de canal! ¡Y hubo vuelto a cambiar de canal! ¡Vamos de cerro! ¡Vamos! 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 se quedo, el arquero se quedo asi pero no, igual lo va a chutar bien cerro, bien cerro bien cerro, vamos, vamos para el partido limpia vamos eso, eso, hagan tiempo GOL GOL DE CERRO GOL DE CERRO ahí ha estado gol de cerro no puede ser buenisima ahí andamos cambié de canal y gol de cerro esa es la clave, cambié de canal segundo gol de cerro, vamos cerro ahí andamos, vamos para el superclásico ahí andamos nacional depende ahora nacional, ese dúo a ver, a ver que golazo, fusil de patiño eso estaba bien cambiamos de canal y ahora tiene que meter nacional uno dos tres vamos, centro nacional y gol ¡Vamos! 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 ¡Así sí! ¡Vamos! 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 ¡Qué fureta de tabla! ¡Chequeo Vario de Nacional! ¿Pero por qué? ¡Vamos! Yo no... ¿Sabes que pienso que puede ser que sea falda para Nacional en el área? Así que Pío le pido el chavo. No, pero si va a ser falda para Nacional le va a hacer valer el gol no mellar. ¡Ay! ¡Está robando, Pío! ¡Robando, Pío! ¡A ver! ¡Gol! 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 ¡Vale! ¡Claro que vale! ¡Vamos a revisar cuatro! ¡Qué puto nada! ¡Tabrones! ¡Qué puto nada! ¡Qué puto nada! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¡Qué loco! ¡No tuvo salida rápida Guaireña! ¡42 con 30! ¡Se está yendo la primera etapa! ¡Ni! ¡Ni! ¡Que! ¡Qué! ¡Esta! ¡Uy entraba igualito al mío! ¡Qué puto nada! ¡Qué pancho! ¡Madre! ¡Ese iba a ser el gol de su vida! ¡Le cagó! ¡El gol de su vida iba a ser! ¡Le cagó! ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Confirmado! ¡No entiendo nada! ¡Pero por ahí la que te están apareciendo! ¡No! ¡Que puto nada! ¡Empezaron igual! ¡No! ¡Ponerle que haya... ¡Pero hay que esperar todo ese proceso! ¡De chequeo! ¡Ah! ¡Ese era el primero! ¡El primero sí se perro! ¡No! ¡Pero dije por el segundo! ¡Confirmado! ¡A ver! ¡Por favor! ¡GOL DE NACIONAL! ¡Sí! ¡Te dije! ¡Un par de segundos antes! ¡GOL DE NACIONAL! ¡Ah! ¡Eee! ¡Ah! ¡GINNA HAYSHA! ¿Sabes por qué? ¡El par de segundo no llega primero! ¡Porque acaba acercado! ¡Voy a decir por eso! ¡GOL DE NACIONAL! ¡GINNA HAYSHA! ¡GINNA HAYSHA! ¡GINNA HAYSHA! ¡GINNA HAYSHA! ¡GINNA HAYSHA! ¡NACIONAL! ¡GINNA HAYSHA! ¡GINNA HAYSHA! ¡GINNA HAYSHA! ¡GINNA HAYSHA! ¡GOL! ¡No! ¡No vale! ¡No vale! ¡IGO DE NACIONAL! ¡GINNA HAYSHA! ¡MENOS HAYSHA! ¡Pero no mostró la mano! ¡EEN MANO NI QUE MANO! ¡ESHA! ¡ELE ANTISTA! ¡EPEBA A SER PENAL! ¡ISHA! ¡AHÍ! ah no, es por el desjugador, el nacional se fue, esta bien hija de puta, que vioido a ese Hitler ese regalo se hizo un penalazo de la gran puta ese regalo es un penal será el penal? mira, mira ah no, cuerpo, si es hombro con hombro no fue nada no, dijo que no, pero dijo que va a revisar ah no, el otro le dio un codazo, el de olimpio le dio un codazo que loco, no se, el de nacional se cayó así en el pino de revisión, va otra vez a olimpia 1500 veces de revisión para que? para ver si es penal o no es demasiado calmado el otro fue ese alto JP mira, mira, el codazo ahí que le meten el codazo que le metió al de nacional y quieren cobrar penal para olimpia de la core que? 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 no, no puede ser penal este referente que? 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 es penal? no, no fue penal hizo así hacia abajo hizo así, si es penal hace así luego en Darío, rir Atacuadevio partió mil años es rir la at Ettuadevio, yo pillé cuando el referise señaló hacia abajo saque de Argo se igual da así hace así es penal es por Lepiga digo huele esta creando la cracks a mi que no subia subia subia? si me apaga si o si en la final en el segundo tiempo siempre hicimos los minutos finales Ale! 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 resulta! GOOOOOL! viene ahi! esta bien! GOOOOOL! bien cerro! ahi esta! ahi andamos! chiqui animo ya son! vamos! ok vamos cerro carajo vamos cerro ya hizo su parte ahora nacional no vaya que hacer pecho frio nacional lo único que te pido cada vez ya ya se vuelve nacional rápido esperame vamos a ver la repetición DETAO! DETAO! nos van a meter más Olimpia Olimpia no va a salir campeón acuérdense de mi no vaya a decir va a salir campeón no vaya se me va a ganar cerro va a salir campeón van a ver nosotros estamos viendo dos canales para ver como va le sacan la cantera de Barcelona puede después ya la cantera de Barcelona puede después ya ahora no hay más y ya juega no hay más no estuvo en la cantera ah no gente siempre no no gol de Olimpia gol de Olimpia por qué no le hiciste penada que pecho frio que son lo de nacional gol de Olimpia pecho frio hija de mil que pecho frio que son pecho frio lo único que le puedo decir a nacional pecho frio lo único que le puedo decir gol de Olimpia gol de Olimpia y le metió y le metió gol por fuera de Olimpia no yo te dije los pecho frio hace una hora estaba atacando Olimpia y ellos nunca llegaron a Olimpia que suba todo el Olimpia que pecho frio son de fin nunca había los olimpitas se van a 7 niveles pero tranquilo nomas nacional putos tranquilo por puerco que fuergan y que por terminó Olimpia campeón eeeh campeón puto te la metimos dolido y te la metimos dolido nacional pecho frio puerco pero Olimpia yo le aplaudo a Olimpia porque entró le bailó a la defensa nacional y me metieron y regalaste una camiseta porque no me regalaba a mi iba de Olimpia campeón bien aplausos para Orly aplausos para Orly Orly se vuelve a escape Cerro tenía todo también para salir campeón ni pecho frio en algunos partidos y por eso no pudo no dependía de sí mismo para el campeonato bueno grabamos una épica reacción y si quieren más reacciones gente ya saben un like un like un like y nada felicidad a todos los olimpistas que están viendo esto a Derly que tengo dos camisetas de Derly acá Derly si el más crack y bueno terminó vos pides a Olimpia Olimpia Derly YKP vos sueles Derly Fugol Club y bueno eso fue la reacción gente y por eso no nos vemos y si Paraguay clasificada al mundial si Paraguay clasificada al mundial y vamos a grabar la reacción de Paraguay pero bueno nos vemos chau gente suscribanse y nos vemos el próximo día por último tranquilo antes de todo chau